Muy buenas a todos Aquí proseguimos con el Let's Play Dark Soul Prepared to Tire La aventura es Tepaki, la no muerta elegida Y vamos para las escaleras A ver, ¿qué hay? Nada bueno En el juego nunca hay nada bueno ¿No? Son largas Las escaleras Estoy hablando de la cascada, ¿estás? Ya Dijo que ya coño Eh Si Un puente Solo hay un puente Ha traspasado medianamente El puente, ¿verdad? Eh Magia, magia Como en un juego mágico ¿Vamos a la escalera? Si Pero antes de nada No me quedan dejado aquí Alma valiente caballero Es gracioso ver esto antes del DLC ¿Por qué? Porque el DLC es esta zona pero invertida Si Cuando llega el DLC Te lo diría Si Jalín Tenebroso No estaba yo antes Si no era Jalín Tenebroso Oye, si te vas por allí, ¿qué es el jefe? ¿Por aquí? No, por el otro lado Creo que he llegado por el jefe del tirón Creo que he llegado por el jefe del tirón Vale Aquí todo lo que quiere matar, ¿vale? ¿Tú qué hago? ¿Voy por el jefe o...? Por lo que tú quieras O miro esto Puedo hacerlo antes o después Como tú te guste ¿Qué pasa allí? Parece que por ahí he llegado al caso A ver, mira, vete... bueno Entra arriba Que así se ve lo que hay abajo básicamente Que más forma tiene el precipicio, ¿no? Si, pero cuidado si te pega... Si, si, con cuidado de no caerme, de que no me pegue nadie Que me empuje ni nada ¿Allí está? ¿Qué pasa allí? No creo que... Qué miedo Que no... Que no sé dónde está... El jefe ¿Cómo tienen tanta vista, macho? Estos están ahí... Me ven a... 200.000 kilómetros Una puerta que brilla Si, la ves Cuidado, cuidado, lo sé Creo que allí está el jefe Sí, allí está el jefe Ah, vale, por allí Entonces por otro lado que yo no he ido Esos son... Son vistas de estos... Siguen apareciendo, ¿eh? Estos por otro lado que podría haber explorado que era No sé, no acuerdo Pero lo exploro, ¿no? Lo exploro, ¿no? Lo exploro ahora, después o... O durante Ahora que estás... Ahora que estás cerquita Te va a venir un huevo de tíos de esos ¿Vale? ¿Cómo coño me ve, macho? Yo es que no lo entiendo Aquí están todas las clases del juego El cazador El... El... Guerrero El bandido Bueno, el piromántico no está Pero además están Aquí en el bosque todos ahí... Reuniditos Que van con los precipicios Eso es A3.000 el caballerito ese ¿Ese caballero está hecho entonces? Aquí es donde se farmea Es para subir de nivel básicamente Oh, el puente Acuérdate del puente ¿Por qué? Para el DLC ¿Vale? ¿Vale? Pues... Asi que no ya... Oh, ratas. ¿Es una rata? Es un oso, ¿no? Gatos. ¿Es un gato? Dice miau. No, pero son gatos. Pues tú dices que es un gato. Hay dos ahí arriba, ¿lo ves? Lo estoy viendo, pero eso no son gatos. Son gatos, son gatos. ¿En el juego son considerados gatos? ¿Comen las ratas o qué? Felinos. Hay precipicias, ¿eh? Cuérdate. Lo digo para que te acuerdes. Ah, tuve un bocado. Me ha dejado el punto de vida. Me ha dejado. Dan dos mil armas. Sí, sí, lo sé. Hay una emboscada, en verdad, de los gatos. ¿Por qué tú, ellos por detrás? Estoy explorando. No. 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 No, pero era esto. Sí, es... No. Tranquilipollas. No. Déjala, que te va a atrancar. Ah, ¿ustedes no te atacan? No. Ah. Tranquila. Van a subir ola, siempre. Aunque tú lo ataques, ellos nunca te van a atacar. ¿Nunca? Nunca. Qué activa, ¿no? Pues no se tiene que atacar la cetita. Yo es que he atacado por prevención. Ahí está. Ahí está la puerta, ¿no? Está el jefe. Sí. ¿Has de ser jefe? Sí. Tiene su puente y el jefe. Entonces no era por otro lado que tú dices que era el jefe. Era por aquí. Es que pensaba que era por otro lado, pero no era por otro lado. Joder. Es que me he liado, porque no ha entrado... Ay. La puerta que brilla, ¿eh? Él es el jefe. Vale. Por... Yo creo no que era. No te di a jefe. Pues tienes que ir casi al principio. Básicamente. Y con dos frascos de estos... Difícilillo. Hace muchos combos, el jefe. Por eso quiero frascos de estos. Por allí. Por allí. Por la cetita. Es que yo no. Es que tú has venido por ahí. ¿Seguro? Sí. Ahí están los papasetas. Es así pegas, ¿no? Pero son los papás. Es así pegas, ¿no? O sea, vienen a por ti y te pegan una hostia. No. Te pegan... Falcon Punches. Este hay un cofre ahí en el hoyo. No, tampoco Falcon Punches. A ver, como que te pegan una hostia, te quita bastante, ¿vale? Obviamente. Son muy lentas. Que reveniazón, ¿no? No. ¿Has visto lo que hace? El puñetazo. Dice, no, te he pegado uno. Pero cuando le has pegado dos puñetazos de aquí, ¿eh? Esto es lo que yo quería. Represina de... Sí. De pino. Para meterle y aplicarle la arma. Te la unto en la hacha, ¿no? No, la hacha no puede. La arma especial. Ah. Creo que no puede. En el hacha. Pero sí, es para untarle a la arma rayos. Para que hagan daño por rayos. Has cambiado todo. Todo. Has oído todo. Por la cara. Hasta el frasco esto. Si es que es por la cara. Ahora lo cambio. Mira. Se ha vuelto a cambiar. Mira. Y eso sí. Así por darle. Arriba. Y el L2. A ver, voy a darle otra vez. Ahora no. Igual hay una combinación de botones. Que realmente hace eso. Yo qué sé. Supongo que esto no habrá nada. Porque está poco estudiado. Asco encantada. Oh. Almas encantadas. Los demonios están entonces las curando. Hasta los mates. Se que no hacen nada. Pero no me da buena espina que se estén ahí dando vueltas. No hacen nada. Y a veces se auto choca contra los árboles. Y se que ahí. Enganchado. ¿Otro puerto? No. Si. Si. Más o menos. Si quiero una hoguera. Me he atascado. Creo que fue ahí. Que yo sé. Me desvíe todo. Y he hecho un atajo. Y casi me salto entero para llevar al jefe. Todo sin querer. Cuidado que hay presencia. Si, si. No. Yo quiero ir por arriba. Bueno. Creo que fue ahí un cofre. Me parece. O no. ¿Por qué no puedo pasar? Entonces era en el otro lado que era. Parecido. Vale. Sube por ahí. Por aquí nada. No para eso. No para eso. Entonces era por ahí el cofre. Creo. O el precipicio ese. Vale. Pues es el cofre. Ah mira. Si puedo aquí si puedo pasar. Ah es el cofre. Esta es la armadura de gigante de piedra. O algo así se llama. De piedra. Creo que lleva a los gigantes. Si. Desde el principio. Que están tumbaditos y se levanta eso. No hace gracia como coger madura todos los bichos que matan. Pero aunque sean. Con tamaño dispare y demás. No hace bastante gracia eso. Ya. Ahí está el puente. Aquí nada. Por aquí. Por aquí. Por el puente. ¿Has visto la... La... La gata. Que hay detrás tuya. La gata. A la izquierda. A otra izquierda. A la derecha. Ahí. Arriba. Ya. Te hablas eh. Ah. Yo iba a pegarle. ¿Es así que tú estás nuevo? Tú te estás bienizado para mi encontrarme. Pero no te viste del criaje de Sir Artorias. Mi consejo es verdad. Olvida esto. La legend de Artorias no es nada mas fabricación. Traversando el ojo. Es solo una contabilidad de tu propio respeto. No iré hacia allá no para nada, digo, Ok Supongo que el pacto El pacto hace que lo dicho es que Lo humanoide Aquí no está aquí Pero sí que sí, ¿no? Sí Estoy muy feliz Y ahora Señor uno de nosotros Déjame establecer un cobre Sí A rezar El anillo sirve para que te invoquen En caso de que te invada en el bosque En el online No, señora, señora No, señora No, señora No, señora No, señora El clan es tu enemigo En el momento En el momento Dejame ser verdad No lo deseas en cualquier intento Dejame No hay duda De una rachididad Nunca Nos toleraremos Yo con la rata Yo vuelvo a hablar con la rata ¿Me vuelvo a daría unir? No Una vez que ha roto el pacto Creo que no te dej Esto ¿No? Solo, no olvides de lo que Arbina dice, que los traidores no han dado una segunda oportunidad, por cualquier razón, y eso es lo mismo, no te preocupes, es un buen momento, ¿no es? Es genial habernos con nosotros, buena hunting para vosotros. Un anillo para ser invisible, bueno, transparente, ya puede literalmente ir recto, a ver, todos esos bichos se atacan al entrar aquí, es el que te atacaba antes, no, ese no, era el otro de ahí. Pero si, pero el igual que ese. Parece. Esa es la puerta que vas a comprar en Brema. Ah, coye, bueno, tú estás cerquita al jefe. Si, es recto, lo que pasa es que tienes que enfrentarte a todo eso. Chie, hostia. ¡Que no se abre por ahí! ¡Ay, ay, ay! Pues hueso. Es lo que iba a decir, digo, uso hueso y he tomado por culo. ¿Por qué no voy? A mí va a morir. Bueno, te transporta a donde está el Andrés, el hecho creo que te sale ahí, ¿no? Creo que sí, pero si no vamos, ya está. Si. ¡Qué timo! ¡Anda ya! No se abre por detrás, solo por delante. Esto es la puerta que yo da como un tonto. ¿Te has librado de los guardaespaldas del bosque? Bueno. Ah, mira aquí. Pues me hago teletransporte. Sí, claro. Está en la hora. Bueno. Teleportear. Parroquia, parroquia, parroquia. No se me ha quedado aquí. Aquí. No. No. No se me ha quedado sin final. ¡Ya digo! Mira, no te lo ha guardado. ¡Anda ya! ¡Lo habéis estudiado! Finalmente si abre la puerta es muy rápido el jefe. Sí. Es recto. Todo tieso. Si estoy bien a hacer el pacto. Es que tengo ganas tanto de estar roto limpiando. Vale. Sí. Ya sube menos. Ya sube menos. Ya sube menos. Ya sube menos y antes antes sube más. O sea, que a darlo, tío. Mira la fuerza cuando sube. Uff. Creo que si ha llegado a 40, a lo mejor ha llegado a 600 de daño, eh. Puedes seguir dándole aguante, por ejemplo, o vida. Tengo muchas almas para gastar. Del objeto, digo. Sí. Bueno, mira. Ahí. Más restitos todavía. Ya, solo tienes que enfrente a las plantas... A los arbolitos. Sí. Como dice un amigo, al docentes. A mí no me parece en él. ¿Ahí? Sí. Escalera. Ah, vale. Dice que es un ent. Mira, me parece un ent. Ah, vale. Cierto, cierto, cierto. Es que... Es que es demasiado mierda para que sea un ent. Son los jardineros, tío. Es que los entes tienen el cuerpo de un tronco de madera. Esto es todo verde. Yo no son los jardineros del bosque. Esto son mierda. No, literalmente son los jardineros del bosque. Esto son mierda. Que podaban el bosque y lo cuidaban, ¿eh? Después en el DLC lo ves. Ya que el DLC del bosque ha invertido. Tira para allá. Entonces tú veas a los jardineros estos. Siendo más humanoides que tienen hasta las tijeras de podar. Y están podando árboles y todo. Tanto gracioso. De hecho, tú empiezas en el DLC donde está el jefe del bosque. Empiezas a la inversa. Y donde está la hidra, que te han matado antes, es donde está el dragón. El calamito. ¿Con Dios frasco va bien? Pues pues va. Es por no gastar humanidad, os digo. No, pues se pregunto. Pues pues va. Normalmente se va con Dios frasco. No, si no hubiera preguntado, directamente lo hubiera hecho. Y ya está. Sí, y... A veces las cosas que orillan son linterna. Sí, es una linterna. Y queremos que te... te engañe. No, pues el chat te venga. Por ahí. Sí, sí, sí. Todo más cómodo. A lo mejor te vienen las plantitas por ahí que te venga a cinco leguas a matarte. Me evita vida, mierda. Ahí está. El resplandillo. Este puente es sencillo, tío. Desde el EF. ¿Hay una caída o algo en el jefe? No. Es claro. Vale. Es como algunos jefes ahí, una caída que te quita vida. Ah, bueno. Nada, no, no. Era para curarme ahora o después. Y mira, si te voy a la izquierda, por ahí, que haces salto un poco raro, sube, 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 sube hasta ahí arriba. Y te maten el jefe, ¿no? Y te carga el jefe a flechazo. Desde una posición segura. Es súper feo. Me creen que no funcionaba la llave. Este no hay llave. Este le toca a las puertas que abren. Esto es la tumba, ¿no? Vale, si robo, viene el jefe, ¿no? ¿Pero qué? Ah, no, es acercándote a la espada, entonces. Tenía que haber robado. Da igual, está ahí. Después. Ah, sí, que cuando lo mates lo cojas, ¿eh? ¿Y qué es lo que hay de objetos esos? El objeto, una llave. Ah, vale. Un anillo llave. Es que me podía haber ido de aquí sin montarlo, ¿no? ¿Debo coger el objeto? Antes de irte por la puerta aparece. Bueno, pero me mata, pero tengo la llave. Bueno, sí. Me refiero a eso. Sí, sí, he visto así. No lo voy a hacer, pero que es. Hostia, con el lobo, ¿no? ¿Qué no le he dado el R2? Digo esto, ¿eh? Ah, no, mira. Entonces no hay la llave. No hay ni yo sé qué hace. Ya, vamos a ir a los títulos, creo. ¿Qué tiene? ¿La espada del rey de ese anime? La de Artoria. Es que el colorcito de cine más me recuerda a la agonía de escarcha. No, ve. Y otra vez. ¿Por qué se ha ralentizado antes? ¿Y por qué me he puesto una mano? Buah, ese, 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 el juego se ha petado un poco. Pero lo de una mano es por la cara. Mierda. Oh, 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 oh. Ah, tampoco he quitado. Veo, otra vez se me ha puesto una mano. No sé, ¿eh? Nadie... No ve. No ve. La espada se es mala, ¿eh? Se ralentiza mucho el juego. Es que tiene mucho brillito. Y te das cuenta. Sí, sí, lo sé. Por eso he dicho que la espada es mala, ¿eh? Ole. Mierda. Ha sido listo el lobo este. Parece curioso que un lobo tenga una espadita y te pegue espadazo. No te has cambiado la arma. No te has cambiado la arma. Me la pela. No te has cambiado la arma, me la te la he quitado. Te tiré. ¡Pum, la cara! Lo de quitármela. ¡Oh! ¡Joder! Y la música mola mucho ¡No ve! ¡Venga ya! ¡Oh! ¡Mando no hicieron que da la gana! ¡No ve! ¡Cómo se rientiza, macho! ¡Va por culo! ¡Oh! No lo has dejado cojito Y le cae con un poquito de vida Y coge ella ¡A la mierda! Y se cae y todo ¡A la mierda! Ese anillo de llave El alma del Lobo Sith Que es para transponerla para el espadón que has visto O un escudo Y ya está Ya está el miedo a la zona Entonces... ¿Huesito regreso? Si O andando Lo que te dé la gana Hueso regreso ¡Por la luz! Creo que necesitaba un escudo más bien Para coger el escudo del Lobo ¿Cómo lo cojo el escudo del Lobo? Te va el gigante que hace brilli brilli Y te lo creas ¿Cuál es el gigante brilli brilli? El herrero gigante ¿Verdad no es London? Si Vale Hay que decir brilli brilli A veces Muchas gracias ¿Entonces voy para allá? Puedo ir para allá Ah no en London ¿no? Si Vale Lo guapo Que eso es un hueso de Grey Eso viene aquí Si Pues como me ha jodido la hoguera aquella Esqueroso Hombre es que realmente te viene casi mejor la de la princesa ¿Para allá al reveste o no? Si Porque bajan las calles ayer No Tiene los bichos estos Si Pero los que ibas ya está digo Eh Me gusta más por aquí ¿Tiene algún escudo equipado? ¿Uno equipado encima? No lo ve Espero que no quieras perder Mejor dicho Tiene que sacrificar Hostia Ah bueno ¿Están las palancas o no? Debería estar las palancas creo Creo que no eh No hay palancas Porque entonces sería muy fácil la zona esta Es que en la otra la hay palanca Jo Pues aquí no hay palanca No hay palanca No hay palanca Hacerme perder la hoguera esa Me vamos a ser muerto Bueno aquí tiene la hoguera Puede coger un Escudo De la caja fuerte ¿Cuál es? ¿Hija del caos? ¿Hija del caos no? Sería la cámara de la princesa Es la que está la princesa O la tumba de luna oscura Es donde está Va el jefe de tentáculo ¿Cuál más cerca? La tumba La cámara de la princesa está ahí La tumba de la luna oscura Es donde está ahora mismo Lo gira Y llega Y coge un escudo Es caja sin forma Creo que daba igual que escudo Lo de los partanos que tienen mucho Los juegos están abajo Hostia ¿Qué? ¿Qué le he dado alrededor? Y... Bueno, eso meter todo en caja Si Bueno, lo han metido todos los que no tenían equipado Creo No, lo han metido todos en caja en verdad Tienen uno y uno La alabarta va adentro A lo mejor la metería Es posible Mejor meter todo... No, si tiene más de uno no se pone ahí Mejor todo el mismo tipo Puede ¿Cuál es uno? Sí, uno de estos Sí, uno de estos Yo ya tenía uno Sí, lo mete todo Pero si no le re uno ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo pasa mal? ¿Yo qué sé? ¿Ve? Asco de mando Asco de mando También es que esto funciona raro También es que esto funciona raro Yo no me acuerdo si tienes que mejorar la más 10 o más 5 El escudo No me acuerdo Ahora sí, mira Ya está A ver si tiene palanquita Sí, ese sí Ahí A ver Pero es que el otro La no empezaste Si tuviera palanquita No tendrías por qué hacer todo el rodeo que tienes que hacer Sí Por eso no la tiene Que debería tener palanquita Se lleva lo suyo ¿Todo sube? Tiene que darle a la palanquita Ahí Ahí ¿Por este lado? ¿Empujando? No lo sé ¿Qué pasa? No No La contraria Por ahí te caes Es por ahí enfrente No tiene que cierra la palanca Ah, pues entonces está bien Sí, pero yo te he equivocado Que estaba No, has dicho la contraria Y digo yo Pues ya está mal La palanca La contraria es la dirección que iba No coño, yo sabía que eras por aquí Lías más de lo que ayuda Bueno, ya Tranquila Tranquila Yo fuerte Yo forjado He hecho al revés creo Ahí Y te queda Ahí No, a la derecha Ahí Ahora mismo solo puede mejorar No, necesita el escudo más bien entonces Entonces que hago Para mejorar el escudo más bien Necesita ir al reloj Andrés Este escudo, ¿no? Sí Titanitas, ¿no? Sí Pero para modificarlo a más 10 Tiene que ir Andrés Pero son fragmentos, ¿no? Sí, sí, son fragmentos Pero tengo que mejorarlo antes o Sí, sí, sí Pues lo mejoro, ¿no? Sí, mejoro O me voy a Andrés directo Tienes que ir de todas maneras Puedes mejorarlo aquí o allí Es lo mismo Este, ¿no? El escudo grande de cuero Este, ¿no? Hasta que no te deje más mejorarlo Y ahí está Bueno, uno más Te faltan unas ritmos Ya lo sale ahí Dale a modificar equipamiento A ver si cuela por 5 Que creo que no No, no cuela Al Andrés, ¿no? Sí Usa un hueso Si quieres Tendría que hacer hueso Que no lo usa en todo el juego Si lo uso, coño Yo que no lo he usado en casi En todo el juego Tanto lo estás usando No, están para eso Están para irse por ahí Va Andrés Vuelve aquí Y te modifica Y te vuelve a A modificar El Eso La corta Parroquia Brilla, brilla, brilla A ver si llega ya Y lo que sí Que pesa bastante El escudo Va a ser un escudo Grande A ver Coleguita Voy a quitar equipamiento Ahí Más 6 Lo hay, ¿no? Sí Yo lo tienes que ir al herrero grande Porque este no vende El flamento grande de titanita No vende titanita grande, vale Que lo vende El otro Que gigante Un coñazo Porque ya podrías echar Todos los herreros El mismo lado Y cuando uno desbloquea Cuando desbloquea Tiene que ser el del herrero Todos los herreros Quedan atacar lo mismo Sí Es lo que podrían hacer Un momento Caja sin fondo Voy a quitarme armas Tengo mucha porquería La que le dimos Hacha caballo negro Lance demonio Plateado Arco corto Largo Haciendo dragones Que mejor Corto o largo Dale Largo, ¿no? Sí Pero para que largo pesa un kilo Y el otro medio kilo No se dice un kilo Pero yo voy a llamar Sí Calavera farol No, pues si no hace falta Juego este que es para cambiarlo Y ya está Juego de balde De sangre Y ya está Y ya está Este No, este, ¿no? Ese está Está exportado Vamos No es gracia Que se pone de rodillas Ahora llamas al ascensor Que llama al ascensor Como si fuera el de Asoul 3 Porque esta zona Es lo mismo Aquí es donde llega Desde Abajo del todo Y el ascensor está arriba del todo Y viaja Y todo Es súper guay Vamos a ver Vamos a ver 10 escaleras Por el otro lado, ¿no? Eeeeh No lo sé Creo que era No Es para El otro lado Por allí Espero Ah, ahí por ahí Y listo Y listo Y a ver si Se puede crear ya El escudo También se puede En vez del escudo Coger el espadón Eeeeh Cero el espadón Tengo un hacha También Con los huevos Con los huevos Que pincho Tengo un par de ventas grandes Dos Bastante Por ahora Por favor Esto Si Más 8 Bueno Ojo Y nueve Me falta uno Bueno Me faltarán Tres . Cuatro Cinco Bueno Y ahora 3 te faltan, creo, tenemos 9 y el más 10, que son 3, vale, esto, si, y ahora si todo ha salido bien, escudo grande, gran escudo artorio, y te pide 5000 armas, y ya esta, tirón, ya esta, te dice que es el arma que puedes hacer con el arma del jefe final, es un spoiler, y ahora va, ahí, 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 ese, arriba, ese, supongo, la vuelta he pasado, llave, pero un pesacudo, vamos a mirarlo, ese tenía el de sangre, póntelo, mejor, digo el de sangre, para ver las modificaciones, No ¿Cómo se ordena? Creo que en la bolsita No en las patas, no en ahí Abajo del todo ¿Al triángulo? No No sé, ¿le vas? Reordena, ahí Ahí Yo cambio abajo, creo Ahí está Eso Más que 50 ¿Vale? Fuego 80, baja un poco de electricidad Sube estabilidad, una burrada Y la durabilidad Llave Eso sí, el peso Quintales ahí Si me lo pongo ¿Cuánto peso? 74 126 Sería O sea, ya llegué a 152 Y un poquito más Por eso de... Porque llegué a la mitad, ¿no? Sí ¿Con la mitad es cuando haces la voltera tan buena? Sí La voltera que estás acostumbrado Vale A ver, ¿te puede quitar la cabeza? Bueno, pero yo era mirando el peso Uff Abajo, la cosa está abajo Ahí ¿Esto no? Si hay que quitar eso, seguramente sí Ya Ya la vuelta que esté Delgadito Bueno, pues cuando estoy en mi coche Nos vemos mañana a las 8 Ya seguiré vendiendo Si no, va a ser mucho relleno Sí, porque ya nos pasa un poco de... Ah, dicen que hasta luego Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo de Dark Show Adiós ¡Gracias!